Bueno, James, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido al estudio de la televisión del Bayern. La primera pregunta, has decidido no jugar el segundo partido con la selección colombiana, el amistoso. ¿Cuál es el motivo por el que has vuelto de nuevo a la Seven Estrasse? Bueno, creo que era un punto bueno que pensé mucho. Yo creo que era bueno estar aquí entrenándome con todo el grupo ya. Y bueno, fue algo que hablé también con el cuerpo técnico de allá. Y bueno, ellos también entendieron que estoy pasando por una fase buena aquí. Y yo creo que tenía que estar acá otra vez, entrenándome con todos. Y bueno, en esta semana larga para poder estar bien. Y yo creo que he tomado una buena marcha para estar aquí. Peckerman ha comentado recientemente, el seleccionador colombiano, que vuelven a ver de nuevo al James de antes. Juppen, que también ha valorado mucho y te ha alabado en las últimas ruedas de prensa por tus rendimientos. ¿A qué se debe esa mejoría en tu juego? ¿Se debe a que te has asentado ya en el Bayern y en la Bundesliga? Yo creo que todavía falta un poco más. Es verdad que en los últimos partidos estoy rindiendo un poco más. Es porque juego más también. Y bueno, eso también se debe a que uno tiene ritmo, a que uno tiene también minutos y uno juega también. Entonces, también va en parte todo eso. Cuando juegas más, es normal que rindas más. Entonces, yo creo que eso se debe a todo ese punto. Bueno, James, has hablado de tu asentamiento en el Bayern. ¿Qué te resulta más complicado? ¿El alemán o entrenar a temperaturas bajo cero? No, yo creo que el frío es un poco duro, pero bueno, ya poco a poco voy adaptándome a esta nueva vida aquí. Y con este nuevo idioma voy ahora haciendo clases y poco a poco voy entendiendo un poco más. Es un poco duro, pero bueno, ya día a día voy asentándome a todo lo que es Bayern. Volvemos al aspecto deportivo. El equipo, desde que ha llegado Juppenckes, ha ganado todos los partidos, siete victorias consecutivas. ¿Cómo es el trabajo con Juppenckes? ¿Qué tal te encuentras? Bueno, es un técnico que tiene mucho recorrido, tiene experiencia también, lleva muchos años en cuanto al fútbol. Y es un entrenador que sabe cómo también juega, es un entrenador que sabe también cómo actúan todos. Y bueno, yo creo que tantos años en el fútbol tampoco es todo también gratis, ¿no? Es un entrenador que aprendo mucho de él y bueno, poco a poco voy entendiendo todo lo que él quiere. Pues ojalá te veamos en todos los partidos con el Bayern. Muchísimas gracias por la entrevista. Vale. Muchas gracias.